Con amor para ti Con nocte tropical Así Cuando la luz de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, fue como el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, me ignora mis recuerdos Sé que tienes otro amor, y yo lloro por tus besos Morir de amor es volver a morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Carlos Silvestre De Guacho Perú ¡Eh, eh! Cuando la luz de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, fue como el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, me ignora mis recuerdos Sé que tienes otro amor, y yo lloro por tus besos Morir de amor es volver a morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor es volver a morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Oh, Matthew Robichard! ¡Así! 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 ¡Así!